Gabón, buenas noches y bienvenidos a Guipuzcoa Sport Televisión y a FEPTV aquí en directo desde el Gasca en esta octava jornada de la Liga Leporo entre Retavez GBC y Quesos Cerrato Palencia. Tengo aquí conmigo a Xavi Martínez y a Iris Moreno. Xavi Martínez, buenas noches. Buenas noches, Joritz. Bueno, tenemos hoy otro partidazo aquí en directo en FEPTV entre GBC y Palencia. Otro partidazo más, el Palencia es cuarto con 5 victorias y 2 derrotas, por detrás viene el GBC con 5 y las mismas derrotas y las mismas victorias en quinta posición y al igual que el partido frente al San Pablo Inmobiliaria nos espera otro gran partido y bueno, para eso hemos venido aquí, a contároslo. Bueno Iris, debuta aquí con nosotros en Guipuzcoa Sport. Vimos a Guipuzcoa Basket que sorprendentemente perdió la pasada jornada ante Cáceres inesperadamente cuando solo llevaron una victoria y ¿qué versión esperamos ver hoy del Guipuzcoa Basket? Era una derrota inesperada, Ratzaldeo, muy buenas tardes. Pero bueno, yo creo que lo bueno de jugar ahora entre semana que ha sido que han tenido muy poco tiempo para darle vueltas a esa derrota, que han tenido poco tiempo para pensar, se tenían que centrar en cuando yo creo que se cerraron las puertas del autobús en Cáceres ya empezaron a preparar este partido porque es una cita muy importante con el equipo, porque el año pasado lo ganó absolutamente todo y que este año está llamado también a estar entre uno de los mejores de estar ahí arriba. Así que va a ser una cita importante para el Guipuzcoa Basket que no puede perder porque le viene ahora un calendario muy complicado y estaría muy bien conseguir una nueva victoria. Bueno, saludamos también a todos los aficionados, a todos los telespectadores que nos estén viendo por el canal FEPTV y también por Guipuzcoa Sport.com. Bueno, Xavi, la pasada jornada iniciaste un concurso, vamos a decir, o bueno, una especie de acertijo para ver quién ponía un buen mote a los jugadores en los partidos en directo. El otro día empezamos con la locomotora Simeonov, parece que hubo gente que le gustó, otra que no. ¿Hoy habrá algún otro? Bueno, la verdad es que no tengo pensado nada, no he pensado nada, no he traído nada desde casa, pero bueno, según avance el partido tendremos algún mote, algún jugador del GBC o incluso alguno del Valencia. Incluso si algún aficionado se atreve y mediante el hashtag moteslep nos comenta en el Twitter de Guipuzcoa Sport, en la misma retransmisión podremos utilizar ese nombre que quieren que le pongamos. Bueno Iris, llega un viejo conocido, un guipuzcoano como es Urkotegui, que lleva en Palencia ya unos cuantos años y sin duda es uno de los jugadores más destacados de la Liga. Es uno de los jugadores referencia en la Liga y referencia sobre todo en el Palencia Basket, es el jugador que más minutos ha tenido esta temporada, es el que más puntos ha metido, el mejor valorado, como decimos, es toda una referencia. Y vuelve a Donosti, donde el año pasado pudo estar un mes en un accede con el Retabet y yo creo que vendrá con muchas ganas, además creo que hoy está de aniversario. Así que bueno, yo creo que va a ser uno de los jugadores a tener en cuenta en el Palencia Basket porque puede hacer mucho daño y es de esos jugadores que hace daño al rival. Efectivamente, Urkotegui que cumple 200 partidos en la Liga del Eporo, un Palencia que llega con algunas bajas, aunque realmente su quinteto titular es muy fuerte, muy sólido. Sí, es muy sólido, de hecho cuenta con varios exjugadores ACB, como Urkotegui, la pasada temporada la pudimos ver en Guipuzcoa, el Amon Barnes que ha disputado en Alicante, en Valladolid, Jornal Zamora también ha disputado partidos en Valladolid, Marge Blanc el año pasado comenzó la temporada con Moravac Andorra, es decir, es un equipo muy experimentado, que cualquier partido puede sorprender, de hecho el año pasado consiguieron estar en playoff, incluso el ascenso, pero no se pudo realizar, y otro año más, yo creo que son uno de los firmes candidatos a ese playoff o incluso ascenso. Bueno, Iris, ¿dónde pueden estar las claves del partido de hoy? Yo creo que la clave va a estar un poco en el ritmo, porque el banquillo del Palencia es muy corto, vienen con bajas importantes, entonces yo creo que si el empujo básquet consigue, marcar un ritmo alto, por mucha veteranía que tengan los jugadores del Palencia, va a ser complicado subir ese ritmo, y hemos demostrado, el empujo básquet ha demostrado que esa segunda unidad, que la rotación, hay días que está muy inspirada, y si hoy ocurre eso, yo creo que tiene muchas oportunidades de ganar el retabet, un beso. Bueno, Xavi, de momento tenemos una entrada bastante flojita en el pabellón, es un martes a las 8 de la tarde, quizás un horario muy temprano, ¿no?, para el público. Sí, sobre todo para el público que viene, y también para el público palenciano, porque por ejemplo pudimos ver en el último partido que se disputó en Donosti, cómo vinieron alrededor de 50 personas de Burgos, y la verdad que el ambiente fue muy bueno, fue un ambiente totalmente baloncesto, y bueno, pues un martes a las 8, la gente termina de salir de trabajar, probablemente se vaya llenando a medida que avance el partido, pero bueno, la verdad es que el horario no es muy bueno para que la gente acude al partido. Bueno, Iris, Porfi Fisac comentó en la rueda de prensa que, bueno, una de las opciones que quería manejar en el partido era imponer un ritmo alto, para que, como has comentado, ¿no?, con las bajas que tenía Palencia y con los nueve jugadores que ha acudido aquí a Donosti, pues bueno, puedan cansar y puedan tener muchas posesiones en el partido, ¿no? Sí, yo creo que lo que hemos comentado, la veteranía que tiene el Palencia no la tiene el Gifuzko Vásquez, recordamos que solo tiene un jugador que supera los 30 años, Porfi Fisac ha hablado muchas veces, ¿no? La veteranía en este caso está en las manos de Ricardo Urizi y de Sergi Pino, que es junto a Urizi el jugador quizá más veterano, con más experiencia, pero sí que el ritmo va a ser clave por eso, porque la rotación del Palencia hoy va a ser muy corta, ya tiene ocho jugadores más, y me han traído a otro jugador que va a poder ayudarles, un total de nueve, y yo creo que un poco va a estar ahí la clave, si el Gifuzko Vásquez consigue marcar un ritmo alto y sus anotadores exteriores están acertados, yo creo que tienen posibilidades y que vamos a ver sobre todo un partido igualado. Bueno, Xevi, otra de las anécdotas, bueno, es la contratación de Scuwen, ¿no?, que se le termina este próximo mes ya su contrato de dos meses, yo no sé si su rendimiento ha sido suficiente como para renovarle todo el año, ¿qué opinas sobre este jugador? Bueno, yo por lo que vi el último partido frente al San Pablo y el área de Burgos, la verdad es que dio un rendimiento muy bueno, un rendimiento que hasta ahora el jugador que debía ser llamado era tierno niang, pero dio una frescura diferente al equipo, junto a Simeonov revolucionaron un poquito el partido tanto en defensa como en ataque, yo pienso que es un jugador muy válido para este GBC y pues la semana pasada pudo suplir la baja de Joan Pardina, pues para mí yo creo que el GBC debería de pensárselo mucho en cortarle o en renovarle, yo por mi parte le veo un jugador muy válido y lo renovaría para final de temporada, pues porque puede pasar cualquier cosa y siempre viene bien tener garantías en un puesto que es difícil, que es el de la escolta Bueno, pues minutito escaso para que comience este encuentro, recordemos octava jornada aquí en directo desde el José Antonio Gasca, Guipuzco a básquet ante Palencia, partidazo los dos equipos con cinco victorias y dos derrotas y a puntito de estar ya, recordemos que Palencia los últimos años no ha bajado, o no, peor dicho, no ha tenido un puesto peor que el cuarto, o sea, lleva cinco años estando al máximo nivel y luchando todos los años por ascender deportivamente Yo destacaría también que además lleva los últimos tres partidos, los ha ganado y viene con ganas y con esa racha que ya sabemos que cuando un equipo entra en esa buena dinámica es difícil sacarlo de ella, entonces yo destacaría eso, que solo han perdido contra Breogán y contra Lleida que son los dos equipos que están casi, están en la parte alta y con los que en las próximas jornadas se va a enfrentar el Guipuzco a básquet y el Palencia solo ha perdido ante ellos así que yo creo que vienen con ganas de ganar Bueno, pues ya tenemos quintetos en pista por parte de Palencia, saldrán con Dani Rodríguez con Roma Vás, con Marc Blanch y con los dos pedazos de pivots con Lammond Banz y Urkotegui Por parte de Guipuzco a básquet estarán Slesas, estará también Carlson jugará de base Ricardo Uriz y en las posiciones de escolta estarán Pardina y Xavi Oroz a punto de comenzar el partido, primera bola primer salto entre Slesas y Lammond Banz primer balón para Guipuzco a básquet Hay que comentar que la lucha entre Slesas y Barnes están entre los tres mejores reboteadores de la liga Slesas es segundo y Lammond Banz es tercero por lo que veremos una lucha ahí en la zona muy dura de momento con marcaje al hombre ambos equipos 10 segunditos para que termine esta primera posesión jugando Ricardo Uriz, buscando la penetración asistencia, intentaba ahora para Xavi Oroz cortó bien atento ahora Marc Blanch y le restarán 6 segundos de posesión en este primer ataque Guipuzco a básquet balón para Xavi Oroz este con Ricardo Uriz tira de 3, no anota, rebote poderoso para Joan Pardina un Joan Pardina que es uno de los jugadores que más rebotea del equipo si, curiosamente es uno de los jugadores que más rebotea y más tapona del equipo bueno pues buen robo ahora de Dani Rodríguez que anota la primera canasta del partido 0-2 para Palencia jugando Slesas en el poste bajo ante Lammond Banz y buena canasta ahora de Slesas que jugó muy bien con el cuerpo y anotó ano pasado y recupera ahora a Ricardo Uriz perdón, Xavi Oroz jugará nuevamente Guipuzco a básquet hemos visto a Xavi Oroz es un jugador que es muy activo y recupera muchísimos balones de defensa Xavi Oroz es el jugador capaz de entrar a pista y darle la vuelta al partido empezó en esa segunda unidad pero hoy mismo ya ha entrado en el partido titular y por fin cuenta cada vez más con él jugando Guipuzco a básquet balón para Ricardo Uriz penetrando hasta adentro canastón ahora de Ricardo Uriz apoyándose en la tabla 4-2 primera ventaja para Retabez GBC balón para Dani Rodríguez este en el poste alto con Lamo Banz dentro ahora con Urkotegui primera jugada para Urkotegui fácil ahora para Urkotegui ante Mike Carlson que apenas opuso posición y jugará nuevamente Guipuzco a básquet se la juega de 3 Ricardo Uriz no anota rebote para Xavi Oroz finalmente le caen las manos a Mike Carlson no anota y rebote defensivo para Lamo Banz quizás demasiado precipitado el ataque de Mike Carlson si la verdad es que ha sido un ataque precipitado después de haber conseguido un rebote ofensivo y bueno hemos visto como en la acción anterior Urkotegui ha sabido jugar con facilidad frente a Mike Carlson y la verdad es que Mike Carlson tiene la ventaja de que es más veloz que Urkotegui pero en el poste bajo Urkotegui le puede le puede dar unas clases bueno nuevo robo de Palencia y falta personal ahora de Joan Pardina quien pidió que Palencia consiguiese esos dos puntos fáciles 4 a 4 de momento muy atentos en el corte en la línea de pase de Palencia sí a pesar de que son ocho en el plantel hoy pues están demostrando que físicamente son muy poderosos están forzando mucho la línea la línea de pase y están consiguiendo interrumpir el ataque del Kipuzko a básquet nuevo balón ahora para Urkotegui jugando en el poste bajo Urkotegui no encuentra compañero finalmente juega con Dani Rodríguez jugando ese ante Xavi Oroz Dani Rodríguez buena intimidación ahora de Xavi Oroz y rebote para Eslesas ahí va el capitán de Kipuzko a básquet Ricardo Uriz buscando el pick and roll ahora con Eslesas se la jugará de dos Ricardo Uriz dentro canasta del Pablo Nica 4 puntos ya en su casillero de momento ha empezado muy bien Ricardo Uriz que quizás la temporada no comenzó con demasiado brillante yo creo que es todo un referente y lo va a ser durante toda la temporada por lo que hemos dicho antes es el más veterano y el resto de compañeros se fijan absolutamente en él para absolutamente todo bueno pues nueva falta personal de Kipuzko a básquet dos faltas ya de equipo esta ha sido de Eslesas jugador propenso a hacer faltas personales intentaba buscar ahora Marc Blanche la asistencia para Roma más pero el Alicantino que no consiguió recibir ese balón jugará Kipuzko a básquet balón para Xavi Oroz por dentro para Eslesas el lituano por debajo de las piernas para Ricardo Uriz Ricardo Uriz penetra hasta dentro no encuentra compañero pierde la bola recupera Urko Otegi que juega nuevamente el contraataque Marc Blanche que es un especialista desde la línea de tres puntos Iris si además el GBC lo va a tener que tener muy en cuenta porque los porcentajes en el último partido de tiro exterior contra Cáceres en este caso fueron muy malos y hoy no va a poder permitirse el lujo de hacer algo así porque si no va Kipuzko a básquet no va a poder para que sea bueno pues anotó Marc Blanche la última canasta empata seis balón para Eslesas asistencia espectacular de Eslesas y pide ahora Mike Carlson la falta personal de Lemon Barnes pero no pitan a los colegiados jugando a Dani Rodríguez fuera ahora para Marc Blanche de tres no anota pero rebote de Lemon Barnes poderoso intentando jugar para Roma más recupera nuevamente Valencia y tendrá una nueva posesión balón para Marc Blanche no anota pero consigue la falta personal de Mike Carlson Mike Carlson que reclama la acción anterior de Lemon Barnes que bueno pide que le ha debido destruir en el aire al igual que ahora ha sido falta podía haber sido falta en el lado contrario y bueno la verdad es que estamos viendo un Palencia muy intenso que a pesar de que hemos comentado que venían ocho son ocho jugadores que son unos guerreros y se van a dejar todo en la cancha bueno pues estamos a falta de 5'40 el marcador empatado a seis no anotó el primer tiro libre Marc Blanche anota el segundo 6'7 vuelve a ponerse por delante el conjunto visitante jugando ahora Ricardo Uriz en el poste alto recibe ahora Xavi Oroz jugando de espaldas ante Roma más este para Eslezas en el tirito de dos canasta de Eslezas que sorprende muchísimo Iris que ha hecho un lanzamiento desde prácticamente seis metros cuando no es un jugador que suele hacer este tipo de lanzamientos no para nada no nos tiene acostumbrados él es un especialista en la pintura y nunca suele tirar desde el exterior intentaba la asistencia Ricardo Uriz para Eslezas no se entendió el jugador de Lituana con el de Pamplona y nuevamente balón para Palencia subiendo la bola Dani Rodríguez otro jugador experimentado balón para Urkotegui en el tiro de dos no anota rebote poderoso para Eslezas su tercer rebote ya en el partido 4'40 para que termine este primer cuarto jugando Ricardo Uriz amagado en el tiro de tres balón para Mike Carlson de tres no anota rebote para Lamont Bans de momento poquito acierto en estos primeros instantes de partido Xavi sí, poquito acierto excepto unas acciones puntuales de Ricardo Uriz estamos viendo que el tiro exterior ni Palencia ni el GBC están acertados puede ser que hayan comenzado un poquito fríos ambos equipos pero la verdad es que el Palencia es un equipo que acostumbra a anotar bastantes puntos de hecho es el quinto mejor ataque de la competición así que seguro que veremos será un partido con puntos bueno pues nueva pérdida de Ricardo Uriz cuando tuvimos antes anteriormente una canasta buenísima canasta de calidad de Marc Blanche que ya suma cinco puntos y es el máximo anotador del partido 8 a 9 para Palencia jugando nuevamente a los visitantes balón para Dani Rodríguez busca el bloqueo ahora de Lamont Bans Dani Rodríguez dentro para Lamont Bans este fuera para Roma más que no anotó pero rebote para Palencia que de momento está mucho más concentrado Guipúzco Vasquetiris si además está demostrando que su intento titular es muy competitivo era algo que sabíamos y a ver si los problemas quizá puedan empezar cuando empiece a mover el banquillo ha habido una acción ahora un poco que están reclamando ambos equipos pero bueno como hemos dicho quizá han empezado un poco fríos porque ninguno de los dos ha estado especialmente acercado bueno primer cambio del partido se marchó al banquillo Ricardo Uriz y entró en su lugar si Sergi Pino perdón no me había fijado jugando Eslesas en el poste bajo ante Lamont Bans intenta darse la media vuelta Eslesas una nueva canasta igualita igualita que la anterior y vuelve a colocar por delante Guipúzco Vasquet es un jugador que postea muy bien en el poste bajo se le da muy bien tiene muy buenos movimientos la cuestión es por qué no lo hace más a menudo por qué tiene que ser en casos tan aislados hemos visto que en dos ataques ha conseguido dos canastas por lo que por lo que debería realizar esos movimientos más veces Bueno pues buenísima circulación ahora de Palencia y que finalmente termina con la canasta de Lamont Bans jugando Mike Carlson moviendo por fuera ahora Guipúzco Vasquet este para Xavi Oroz que penetra canasta fácil ahora de Xavi Oroz una de sus grandes cualidades aprovechando el gran físico que tiene este primer cambio en el 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 Es un jugador muy correoso, es un jugador muy veterano, sabe muy bien dónde va a caer la bola y lo busca maravillosamente. Bueno, pues falta ahora de Urkotegui sobre Mike Alson, que se va a marchar al banquillo y va a entrar la locomotora Simeonov. Este mote que lo ha puesto es Xavi Martínez. Si tenéis algún tipo de problema, ya sabéis a dónde os tenéis que dirigir. Arroba Xavi Martínez, ¿verdad? Arroba Martínez Barabaja Xavi. Ah, perdón. Repite Xavi, ¿cómo es? Arroba Martínez Barabaja Xavi. Admito quejas y cualquier tipo de reclamaciones. Bueno, pues no anotó Gipuzko a básquet y nuevamente balón para Palencia. Jugando Urkotegui, Urkotegui que está dentro penetrando. Buena defensa ahora de Simeonov. Y rebote para Slezas, que sube la bola hasta arriba. Este con Sergi Pino, este para Simeonov, de tres. No anotas rebote poderoso de Pardina. La verdad es que Pardina te asegura mucha intensidad, aparte de intensidad defensiva. Una actitud en el rebote bestial. Ya hemos mencionado antes que es uno de los máximos reboteadores junto a Slezas del GBC. Pero la intensidad que marca él es brutal. Tri, 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 triple de Marc Blanche. Primer triple del partido. Y una mala defensa ahora de Gipuzko a básquet que ha permitido a Marc Blanche anotar ese primer triple del partido. Respuesta ahora de Joan Pardina. Primeros dos puntos. Que reduce la distancia a 14-16. 40 segundos para que termine este primer cuarto. Balón para Marc Blanche, que lleva ya ocho puntos. Provoca la falta personal de Joan Pardina. Que si no me equivoco entra en bonus Gipuzko a básquet. Aunque no sé si los colegios han pitado dos tiros. No sé si ha sido suelo o dos tiros. Parece que hasta ha sido la cuarta falta. La siguiente será en bonus. Y sí, por lo que parece los árbitros han pitado que ha sido falta. No ha sido acción de tiro, así que saque de banda. Pues jugará Valencia nuevamente. Ha entrado ya en pista Pérez Tomás. Y también ha entrado Abdoulaye por parte de Gipuzko a básquet. Jugando Sergi Pino. Una de las últimas acciones del partido. Perdón, del primer cuarto. Y hay falta personal de Marc Blanche. Será la segunda de equipo. La primera del alero de Palencia. También ha entrado a cancha el ala pivot lituano Maldunas. El año pasado jugaba en el Peñas Huesca. Y este año ha sido contratado por el Valencia. Y vemos que el jugador que ha venido a ayudar un poco la rotación. Ya que venían ocho personas. Blanche. Pues ha salido a cancha a disputar estos últimos 20 segundos. Jugando ahora el locomotor a Simenov. Fuera para Ricardo Uriz. Que ha vuelto a la pista nuevamente. Bloqueo ahora de Abdoulaye. Uriz jugando a Abdoulaye. Yo creo que han sido a puntito de hacer pasos. Pero hay falta personal de la Montbans. Y serán tiros libres para Abdoulaye. De momento, Uriz, marcador. Bueno, han empezado un poquito flojitos. Se han ido animando poco a poco. A medida iba terminando el primer cuarto. Un marcador ajustado. Yo creo que por eso Porci ha empezado a mover el banquillo. Ha venido también. Está jugando el Under Lassa. Que cuando vemos que el Tolosarra cuando tiene el día acertado. Puede ser muy determinante. Como el pasado partida. Y ha entrado. A ver si podemos ponernos por encima para el marcado. Bueno, pues se anotó los dos tiros a Abdoulaye. Y tendrá la última posición con ocho segundos. Que esos cerrato Valencia. Se marcha Abdoulaye. Entra Nico Schoen. Y jugará Valencia. Último ataque. Balón para Pere Tomás. No anota. Rebote para el Under Lassa. Terminará de esta forma. El primer cuarto. Con empate a 16. Y con el máximo anotador de este primer cuarto. Marc Blanche. Con ocho puntos. Bueno, es el... En el momento es el líder en anotación. Hemos visto cómo le buscan continuamente. Con bloqueos indirectos. Para que salga y tenga un tiro cómodo. También en las penetraciones. Bueno, es un referente que... Al final viene de disputar partidos a CB. Eso se nota. Y en una... En la categoría como la Levoro. Pues... Pues son acciones que valen oro. Reveíamos un partido igualado. El marcador así lo refleja. Hemos hablado de esos cinco titulares de ambos equipos. Que están... Evidentemente son muy competitivos. Y están llamados a serlo. Pero ahora cuando empiezan a mover realmente en este segundo cuarto los banquillos. Vamos a ver yo creo que las diferencias. El máximo anotador en el Valencia. Le Monde Barnes. Junta a Urko Tegui. Son las referencias interiores. Y van a tener que empezar a... Restar minutos. Y han tenido una baja muy importante de Karl Engström. Un jugador de 2'17 que ayudaba mucho en ese sentido. Y la rotación ahora se redujo un poco a Maldunas. Que como habéis dicho el año pasado estaba en el Peñas Huesca. Y por cierto coincidió con Joan Pardín allí. Sí, la verdad es que la ausencia de Engström incrementa las posibilidades por las que decíamos que Eslezas podría jugar más veces. Encarar la canasta e intentar provocar la falta sobre Lamont Barnes. Un jugador que es totalmente importante para este equipo. Es el máximo reboteador. El máximo taponador. Intimida mucho. También es un jugador que ha disputado partidos ACB. Si el GBC logra sacar del partido a Lamont Barnes. Y el Valencia tiene que depender de un joven totalmente talentoso como Maldunas. Pero joven aún. Pues tendrá muchísimas más posibilidades para llevarse el partido que ahora mismo. Hablar también de la asistencia. Hemos hablado antes de comenzar que parecía que iba a ser poca la gente que se acercara hasta el José Angasca. Pero poco a poco durante el primer cuarto se ha ido casi llenando. Y la verdad es que la entrada está siendo bastante buena. Sí, yo creo que al final la gente ha salido de trabajar. No sé si al jefe les habrá dejado cinco minutillos salir antes o no. Pero bueno, poco a poco se ha ido llenando. Se ven menos sillas vacíos. Y la verdad es que yo creo que según vaya avanzando el partido va a ir calentándose. Porque son dos equipos con mucho talento y con mucha anotación cuando demuestran. Y sobre todo cuando hay regularidad. Vemos a Joan Pérez con la bola que se la pasa a Urkotegui. Urkotegui planta un bloqueo sobre Roma-Bas. Jornan Zamora recibe la bola. Vuelve a Urkotegui. Otro bloqueo sobre Roma-Bas. Intenta penetrar. Se la cede a Urkotegui. Ayuda de Simeonov y Lassa. Maldunas con el balón. Buena defensa del Gipuzko a Basquet. En el que Sergi Pino lanza el balón fuera. Bueno, pues seguirá con la bola ahora Valencia. En este primer ataque del segundo cuarto. Intentaba anotar en ese ganchito en el último segundo de posición. Un rebote para Dulay. Y jugará nuevamente Reta-Beskebece. Balón para Pino. Fuera para Simeonov. Pero se la falta en ataque de Sergi Pino. Se plantó muy bien. Ahora el estático Urkotegui. Que de momento no ha descansado ni un solo minuto. La verdad es que ha provocado muy bien las faltas. Y no hemos comentado mucho sobre el jugador que ahora mismo lleva el balón. Y el Ornan Zamora. Pero es un jugador muy interesante. También es uno de los máximos anotadores de Quesos de Rato Valencia. Prácticamente le separan unas decimillas sobre Urkotegui. Y es mejor que no se enchupe ese jugador. Bueno, pues hay triple ahora de Simeonov. Primer triple de Kipuzko a básquet. 19 a 16. Máxima ventaja del Reta-Beskebece en todo el partido. Jugando nuevamente Palencia. Dentro con Urkotegui. Este para Roma más. De tres no anota. Rebote nuevamente para Sergi Pino. Que intenta montar rápidamente la contraataque. Amaga Sergi Pino. Se cae al suelo ahora. Juga con Lassa de tres. Tri, 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 triple de Lander-Lassa. Que obliga a Sergio García a pedir tiempo muerto. 22-16 máxima de Reta-Beskebece, Iris. Sergi Pino y Lander-Lassa. Que son dos jugadores que en pista se complementan muy bien. Que en varias ocasiones hemos visto ya jugadas en las que parecía claramente que... Como en esta última que iba a tirar uno y estaba el otro, el compañero preparado. Y yo creo que esto hace que el GBC pues tenga más oportunidades con jugadores así. Y recordar lo que hemos dicho, Lander-Lassa en los partidos en los que está inspirado puede ser todo un referente. Aun saliendo en esa segunda línea. Y esperamos que hoy lo sea. Parece que Lander-Lassa en casa se crece. Así que esperamos que continúen en esta línea. Descanso y lo que decíamos. Al final son dos equipos que van a luchar hasta el final. Y en el momento en el que Valencia ha empezado a mover el banquillo como preveíamos. Con esos jugadores que son en la línea ha sido cuando han empezado a tener problemas. Y yo creo que no tardará Sergio García en volver al cripto titular para volver a darle la vuelta al marcador. Bueno Xavi, ¿qué me dices? ¿Qué has leído en Twitter? A ver, cuéntame. El primer Zasca. El primer Zasca de la noche. Parece que hace dos semanas triunfé con la locomotora de Simeonov. Pero por favor que no se enfaden el público de Palencia. Palentinos, no palencianos, de verdad. Perdonen, disculpen. Son las horas. Hemos salido de trabajar. Y bueno, seguimos. Seguimos viendo el partido. Bueno, pues con esa corrección de nuestro compañero Xavi Martínez. Seguimos en este encuentro, en este 22-16. Intentando romper esa racha ahora. El conjunto visitante. Y hay falta personal de la locomotora Simeonov. Es la segunda de equipo del Retavet. Y de momento que no ha notado en estos dos primeros minutos. Que eso es cerrado Palencia. Jugando Roma más. Buscando el bloqueo de Urkotegui. Roma más. Bien defendido ahora por Lander Lassa. Balón para Urkotegui. Que se la va a jugar media vuelta de Urkotegui. Tocó aro. Justo, justo, justo. Y rebote ofensivo para Roma. Vás. Se queda ahora Pérez Tomás solo en el triple. Tan poca nota. Pero el nuevo rebote para... Para el Ammon Bars, que ya no sé cuándo rebotes lleva Xavi. Sí, llevará tranquilamente. Llevará unos cinco rebotes ahora mismo. Bueno, un dato positivo a favor del Gipuzko Basket. Es las acciones que está haciendo Urkotegui. Está realizando unas acciones muy portadas. Y la verdad es que no está teniendo fácil... Unas canastas fáciles. Y bueno, pues en lo que viene siendo ese enlace del encuentro. Será un factor muy importante. Bueno, pues se anotó también Sinonov. Una nueva canasta para Gipuzko Basket. Y es la segunda falta personal de Sergi Pino. Ya tenemos a dos jugadores con dos faltas personales. Los dos aleros del Retabet. Tanto Sergi Pino como Joan Pardina. Que ya están con dos faltas personales. Sí, la verdad es que están defendiendo a Marge Blanche. Están defendiendo a Jordan Zamora. Roma Vás también es un jugador muy peligroso. Pero son jugadores que exigen una defensa muy dura. Y al final, bueno, pues Joan Pardina y Sergi Pino se esfuerzan mucho en defenderlos. Ya que son los referentes en anotación desde la línea exterior. Y bueno, pues es normal que se carguen un poquito de faltas en los primeros minutos del encuentro. Bueno, jugando nuevamente Palencia. Balón para Dani Rodríguez. Este con Marge Blanche. Marge Blanche penetrando. Y provoca una nueva falta personal. El alero de Palencia. De momento el jugador más destacado sin duda. Recordemos que está con ocho puntos. Y si anota los dos tiros libres, se colocará ya en diez. Como, bueno, seguirá siendo el máximo anotador del partido. Vemos como sale Sergi Pino y entra a cancha Nick Scowen. Vuelve a estar en la rotación antes que Tiernan Niang. Tiernan Niang con un año de contrato. Scowen con dos meses de contrato. No sé si esto querrá decir algo en lo que hemos estado hablando antes del partido. En la renovación o en el posible corte del jugador noruego. Bueno, parece que Iris, yo creo que Nick Scowen se ha adaptado muy rápido al esquema del equipo. Sí, se ha adaptado rápido al final. Lleva a entrenar con el equipo varios meses. Y yo creo que el otro día por fin fue muy claro. Le pretende dar minutos porque quiere que sea un jugador que las meta directamente. Así lo dijo por fin. Ya sabes cómo hablar en la rueda de prensa. Tiene minutos y le está dejando demostrar si tiene que quedarse o no. Pero para mí sí que es clave el que Tiernan Niang está en el banquillo y la lesión de... No, de Jampardina no. De Andrés Rico, ¿verdad? De Andrés Rico, que se me había olvidado. Que es que como ni está por aquí, lo tenemos un poco olvidado. Sí, lo tenemos un poco olvidado. Lo tenemos un poco olvidado. Que es precisamente el único jugador que se mantiene en la temporada pasada. Por eso. Entonces la lesión de Andrés Rico al final también hace que en esa posición necesiten a jugadores. Y el que no tenga ningún minuto Tiernan, que venía a ser como el base suplente, está haciendo que Nick Scowen, incluso Xavi Oroz, tenga más protagonismo del esperado. Bueno, pues hubo una intensa pelea ahora en el aro de Palencia. No ha notado Gipuzko a básquet. Se mantiene el marcador 24-18. A falta de 6-15 para que termine este segundo cuarto. De momento Palencia que ha anotado dos puntos mediante los tiros libres. Sin anotar de momento Canasta en juego. Y vamos a ver ahora el duelo entre Barnes y Endoye. Barnes tiene innumerables partidos en ligas europeas. Y un joven como Abdoulaye veremos si logra graduarse el joven senegales. Es un buen día para que dé un paso adelante. Bueno, pues seguirá jugando Gipuzko a básquet. Es que después de que el balón se haya quedado incrustado entre el aro y el tablero. Y la posesión sea para Reta Vez GBC. Jugando el underláser, buscando dentro ahora para Abdoulaye. Finalmente intentó la jugada personal. Y será nuevamente balón para Reta Vez GBC. 24-18. El GBC que ya está con cuatro faltas personales de equipo. Por lo tanto las siguientes serán tiros libres. Despiste ahora de Urkotegui. Él aprovecha Simeonov. Que está ya con siete puntitos. Como máximo anotador. Poquito a poquito está abriendo brecha. Ahora mismo son ocho puntos los que tiene de ventaja. Pero con la rotación tan corta que tiene el Palencia. Si los administra bien pueden ser garantía. Bueno, pues no anotó ahora Zamora su triple. Y recupera nuevamente Gipuzko a básquet para colocar esa máxima ventaja. Que de momento son estos ocho puntos que ondean en el marcador. Balón para Ricardo Uriz. En el tiro de dos. No anota. Rebote. Largo ahora para Dani Rodríguez. Jugándole uno contra uno ante Ricardo Uriz. Buena canasta ahora del base de Palencia. Dani Rodríguez. Que reduce diferencias a seis puntos. Y jugará nuevamente Gipuzko a básquet. En un partido que de momento tampoco es un encuentro que está teniendo muchísimo control. Pero sí que parece que está más entonados en este segundo cuarto. El conjunto de Porfirisal. Sí, yo creo que es esa ventaja que le da el tener más jugadores de rotación. El poder cambiar el ritmo del encuentro en cualquier momento. Al final estuvimos hablando hace dos semanas que a veces el punto débil del GBC era esa regularidad. Esa falta de que la segunda unidad anotase. Hoy es otro buen día para que la segunda unidad coja fuerza. Intente cambiar ritmos de partido que obliguen a quesos de rato a Palencia a esforzarse en defensa y que se cansen. No robará de Gipuzko a básquet. Intentará la media vuelta. Simeonov que no anota. 26-20. 4-10. Restan todavía de este segundo cuarto. Balón para Marc Blanche. Jugando fuera. Ahora con Dani Rodríguez de 3. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Triple de Dani Rodríguez que ahora sí anotó de 3 y se coloca a 3 puntos parcial de 5-0 para el conjunto visitante a 4 minutos para que termine este segundo cuarto. Iris. Yo creo que estos últimos segundos de partido han sido una clara evidencia de los fuertes de ambos equipos. Por un lado Palencia que tiene jugadores muy veteranos que pueden hacerte una canasta como este último triple de Dani Rodríguez. Y en cambio el GBC está jugando a cambiar ritmos. Han entrado Nikos Cohen y también Xavi Oroz un poco para conseguir eso, para intentar cansar a esos jugadores y a esa rotación mucho más corta del Palencia. Yo creo que ambos están intentando marcar ese tipo de juego y veremos quién lo consigue porque yo creo que ahí un poco va a estar la clara de los partidos. Bueno, de momento vamos a hacer un pequeño repaso de estadísticas en cuanto a los dos equipos. De momento el más destacado por parte de Guipuzcoa Basket es Slesas con 6 puntos y 3 rebotes para 8 de valoración. También está Abdoulaye con 2 puntos de rebotes para 6 de valoración. Y por parte de Palencia de momento grandes destacados. Lamont Bans que está ya con 8 rebotes y 4 puntos para 11 de valoración. Y Marc Blanche el más destacado con 10 puntos, 1 asistencia y 13 de valoración. Sin duda Lamont Bans ha sido el que le ha dado las segundas oportunidades a Palencia que le han permitido tener segundas opciones y más posesiones. Sí, sobre todo lo que estábamos hablando antes, los últimos ataques se ha demostrado en el que el Palencia intenta elaborar. Ya no solo intenta elaborar sino que encuentra esas segundas opciones para volver a elaborar, tranquilizar el juego, imprimir el juego que a ellos le conviene. Y hemos visto unos ataques del GBC bastante precipitados cuando hablábamos que estaban con 8 puntos de ventaja y era cuando más tranquilos debían de jugar. Bueno, no anotó ahora a Dani Rodríguez un nuevo triple, balón para Slesas. Jugando ante Lamont Bans en el poste bajo, nuevamente uno contra uno. Vamos a ver lo que intenta ahora el lituano. Muy listo estuvo ahí Marc Blanche, a punto estuvo de robar ese balón. Aunque finalmente se marchó por la línea de fondo y tendrá 11 segundos. Retavez GBC. Jugando Xavi Oroz dentro para Mike Alson, que tiene que jugar fuera. Xavi Oroz este con Slesas. Buena asistencia, increíble la asistencia para Xavi Oroz. Giannata, su cuarto punto. El base equipo Uzzuano. Que coloca el 28 a 23. Tres minutitos. Es lo que queda para que termine este segundo cuarto. Balón fuera ahora para Urkotegui de dos. Canasta de Urkotegui que hace un gesto como diciendo que por fin me ha entrado un tiro desde fuera. Sí, porque las acciones que estaba realizando Urkotegui pues estaban siendo bastante bien defendidas con muy forzados los tiros. Vaya asistencia que hemos visto. Otra asistencia mágica de Slesas. Sin duda Iris está... Ahí tienes un mote. Prepárate un mote para Slesas. Para Slesas. Porque con esas asistencias lo tienes fácil. Sí, la verdad es que es un gusto verlos jugar cuando hace estas periflesias. Y además se enfada, ¿no? Si los compañeros no están atentos o no les salen... Bueno, pues buena asistencia ahora de Xavi Oroz sobre Nick Skoen. Y vuelve a colocar los siete puntos de ventaja. Guipuzco a básquet en dos grandes acciones. Entonces, jugando Marc Blanch, bien defendido ahora por Lander Lassa que roba el balón. Increíble el tolo Sarra que anota 34-25. Máxima ventaja, nueva arriba. Y tiempo muerto visitante para parar este parcial de 6-0 a favor del Retabet GVT. Vemos al entrenador de Quesos de Rato Valencia. Está bastante descontento con las últimas acciones del equipo. Y la verdad es que estamos viendo a un GVC ahora mismo más intenso en defensa. Vemos que Nick Skoen está defendiendo muy bien a Marc Blanch. No están encontrando esas facilidades para penetrar y lograr tiros cómodos. Y bueno, ha conseguido a falta de 1 minuto y 47 segundos lograr la mayor diferencia en el marcador hasta el momento. Y veremos si pueden aumentar o mantener. Pero la verdad es que ir con 9 puntos de ventaja al descanso sería muy bueno. Yo destacaría también que casi todos sus jugadores exteriores están anotando o por lo menos están repartiendo ese rol. Porque tanto Sergi Pino como John Bartirino hemos comentado que enseguida se han cargado con dos faltas cada uno. Y tanto Lander Lassa como Xavi Oro, también Nick Skoen, están anotando y no están dejando todo el peso sobre los dos aleros titulares. Ahí está la ventaja de una rotación más amplia a una rotación como la que se encuentra hoy Quesos de Rato Valencia. Bueno, pues vuelven ya los dos equipos a pista. Recordemos 1'47 para el final de este segundo cuarto. Nuevo arriba de Guipuzco Vázquez, 34'25 para Reta Vez GBC. Jugando Dani Rodríguez. Defendido por Xavi Oroz. Cruzando ya media pista. Y ahora hay falta de... Creo que ha sido deslizas. Y una falta bastante tontas. Bueno, la verdad es que Mark Blanks estaba... Bueno, se quedaba solo. Pero, sabiendo que el equipo está en bonus, realizar una falta así. Estás enfrentándote a un jugador como Lammond Barnes que te va a exigir lo máximo y te va a sacar faltas. Es una manera bastante tonta para cargarte de faltas. Pero creo que ya he encontrado el mote para Slezas. Luego la revelaré. Sorpréndenos, Xavi. Luego lo revelaré. Luego lo revelaré. Quiero que Twitter se moje también un poco. Xavi Oroz ahora mismo busca en el poste bajo a Slezas. Slezas que encara a Lammond Barnes. Agota el bote. Se la devuelve de nuevo a Xavi Oroz. Le defiende Dani Rodríguez. Intenta penetrar. Logra la penetración con la zurda. Mal. Buen rebote de Slezas. Triple el underlasa. Que no entra. Pero nuevo rebote nuevamente de Nick Schoen. Jugando en el tiro de dos. Tampoco anota nuevo rebote para Lammond Barnes. Vemos como en las segundas opciones el Kipuzko Basket aprovecha al mínimo instante para tirar en vez de elaborar un nuevo ataque. Fuera ahora para Romabas. No anota el triple. Intentaba el rebote. Lammond Barnes finalmente cayó. En brazos de Maldunas. Y hay falta personal ahora de Dani Rodríguez. Y los aficionados que piden algo más. Sí, piden antideportiva. De hecho, este año ha salido una nueva ley en el que parece que todas las faltas intencionadas, ya sea en campo contrario, en campo de equipo, deben de ser antideportivas. Pero yo creo que esta no ha sido antideportiva porque ha ido a por el balón. Sí que ha sido una falta un poco dura, pero bueno. Tanasta de Xavi Oroz. Muy listo el underlasa en el saque de banda. Bueno, los últimos 40 segundos antes de llegar al descanso. Balón para Dani Rodríguez. Defendido ahora por Xavi Oroz. Buscar ahora el balón. Pero un nuevo robo de Xavi Oroz. Muy listo y muy inteligente aquí Puzco Vázquez. Ahí va el triple de Nick Scowen. Triple, 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 triple. Triple de Nick Scowen. 39-27. Y la última posesión será para Palencia. Hablábamos antes de la conexión que hay en fiesta entre Pino y Landerlasa. Pero sí que es verdad que Xavi Oroz y Nick Scowen se nota que han jugado juntos años anteriores. Y hemos visto ya un par de acciones en las que se comprenetran muy bien los dos. Bueno, pues canasta ahora de Dani Rodríguez en esa entrada. Canasta reduciendo las diferencias a 10 puntos. Y quedarán dos segundos para que finalice este segundo cuarto. Es lo que tendrá el conjunto de Guipuzco a Básquet para intentar superar los 10 puntos de ventaja. Bueno, acabamos de ver que en una jugada de banda no han gastado ni un segundo. Y Xavi Oroz ha podido conseguir una canasta. Veremos qué maneja Porfi Fisak en este tiempo muerto. Recordamos que tendrán que sacar de fondo. Con lo cual yo creo que será un tiro bastante lejano. Dos segundos no te dan margen para mucho. Pero veremos. Veremos si tendremos la jugada espectacular de la semana. Quizás la vaticinamos ahora mismo. Y si lo es, compro un bono de lotería según salga de Jumbo. Bueno, bueno. Entre los botes y los pronósticos de Xavi Martínez, cuidado con lo que apuestas que nunca se sabe. Hay que mojarse. Hay que mojarse. Bueno, pues vamos a ver lo que ha preparado Porfi Fisak para esta última jugada. En el que, bueno, dos segundos pueden dar para mucho. Al menos para... Para recibir y prácticamente sin mirar a la canasta a intentar lanzar. Se agarra Xavi Oroz desde línea de fondo. Balón para Mike Alson. Se la va a tener que jugar de tres. No anotan. No llega ni a tocar el aro. Termina este segundo cuarto. Con la diferencia de 10 puntos para Reta Vez GBC. 39-GBC. 29-Palencia. Casi hemos tenido la jugada espectacular. La jugada era una lío para Skowen, pero no ha sido. Bueno, la verdad es que hemos visto un primer tiempo en el que yo creo que los primeros cinco minutos han sido del equipo palentino. Y poco a poco el GBC ha ido imprimiendo su ritmo. Ya ha conseguido lograr unas ventajas como ocho puntos, nueve puntos. Y ha logrado al final irse al descanso con diez puntos de ventaja. Yo creo que es un partido con pocas sorpresas en cuanto al pronóstico que hacíamos desde el inicio. El Valencia sí que ha dominado al principio, pero luego cuando ha empezado a mover el banquillo le ha costado bastante más. Y ha empezado a perder ventaja sobre el GBC que tenía un banquillo más largo y que ha aprovechado eso frente a su primer tiempo. Bueno, pues antes de repasar las estadísticas de este final de primer tiempo. Xavi, ya tenemos una... Pues bueno, ya te comentan aquí algún mote para que puedas... A ver qué te parece. A mí me ha parecido, lo he leído y me ha parecido realmente bueno, muy bueno. Sí, además gusta, gusta ese mote. El cartero es lezas, la verdad es que, como bien dice, por un peloturf en Twitter. Es un homenaje a Andrés Montes, a un mote que puso Andrés Montes, a un grande del baloncesto de la NBA, a Karl Malone. Aquí dos servidores somos de Utah Jazz. No sé si tiene conocimiento de ello y sabía que nos iba a gustar. Pues sí, se puede quedar, yo por mí, que se quede, el cartero es lezas. Yo tengo otro mote que no es de cosecha propia, he de reconocer, que lo he leído en Twitter esta semana. Y es que no sé si os habéis fijado en el nuevo look de Xavi Oroz y en redes sociales me han estado llamando Lobezno durante esta semana. Así que puede ser otro mote. Bueno, vamos a ir aquí poniendo los motes. Yo, los culpables, vais a ser vosotros. Bueno, también Íñigo, que nos acaba de mandar lo del cartero, aunque bueno, me parece muy bueno. Le vamos a llamar al cartero, vamos a dejarlo ahí. Le vamos a llamar al cartero. ¿Puedo decir lo que había pensado yo? A ver, cuéntalo. Nos quedaremos con el mejor. Varita mágica, varita mágica es lezas. Siempre te dejo sin palabras, Joritz. Podemos hacer una votación, que la gente decida. Yo creo que el cartero, el cartero a mí me gusta. Bueno, esta semana pondremos una votación para ver qué os parecen estos motes, el de Lobezno y el del cartero es lezas. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de estadísticas, o mejor dicho, nos vamos a ir ahora a un pequeño descansito. Volvemos para el inicio del tercer cuarto, repasamos ya todas las estadísticas de equipo y los máximos anotadores de este primer tiempo. Y nos enganchamos nuevamente a este emocionante partido entre Reta Vez GBC y Quesos Cerrato Palencia. Hasta ahora. Gracias. 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 Bueno, vamos a repasar las estadísticas de este primer tiempo, del primer ovez Mundo. sobre todo lo cual los técnicos que son quienes hacen posible, que en realidad nosotros cometemos el partido. Exactamente. Bueno, luego, luego. A ver si consigo que alguno de ellos entrara en antena. Como sea que hay Thor y Xavi entran en la antenaatedona, pero bueno. jajaja. Yo creo que no, pero que no me están escuchando. Bueno, mejor. Bueno, pues vamos a repasar las estadísticas de este primer tiempo del primer mi programs. tiempo donde máximo valorado por parte de Kipuzkoa Basket con 6 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, el cartero Eslezas para 10 de valoración y también Lander Lassa con 5 puntos 4 rebotes y 1 asistencia para 8 de valoración por parte de Palencia Marc Blanch que está con 12 puntos, 1 rebote y 3 asistencias para 18 de valoración y Lamont Banz que casi está ya en dobles dígitos en rebotes con 4 puntos, 9 rebotes para 12 de valoración y bueno vamos a ver que es lo que les han contado tanto por Fifi Shack como Sergio García en el descanso, en vestuarios sobre todo para Palencia para ver como reaccionan después de estar 10 abajo en este primer tiempo y ver si consiguen remontar esta desventaja, a punto de comenzar vamos a ver porque esta vez sale Zamora de titular y por parte del Kipuzkoa Basket también hay un cambio que es Lander Lassa había salido titular Xavi Oroz y parece que Lander Lassa ahora es quien toma la partida balón para Zamora jugando adentro no anota rebote para Slezas el quinto rebote del cartero Slezas jugando Lander Lassa fuera ahora para John Pardina Ricardo Uriz que intenta darle un poquito de tranquilidad al juego balón para Lander Lassa de 3 no anota ahí nuevo rebote y este sí décimo de rebote para Lamont Bans jugando nuevamente Palencia intentando anotar su primera canasta no anotó Zamora dos jugadas de Palencia dos jugadas de Zamora y hay dobles ahora de John Pardina que sin querer no ha tenido control del balón parecía que Slezas se quedaba solo debajo de canasta se ha girado y cuando Pardina le iba a dar le iba a dar el pase pues ha habido una falta de entendimiento entre los dos por eso han sido los dobles jugando Urkotec en el poste bajo ante Mike Carlson superior ahora Urkotec aunque finalmente juega por fuera para Jordan Famora este con Marc Blanche de 2 canasta en el último segundo de posesión cuando más duele canasta de Marc Blanche dos puntos más ya está en 14 jugando Ricardo Uri fuera para Joan Pardina de 3 no anota rebote para Mike Carlson fuera para Lander Lassa nuevamente Mike Carlson pisó la línea de banda y será balón para Palencia de momento parcial de 2-0 en este primer minuto y medio del tercer cuarto jugando Dani Rodríguez buscando el bloqueo de Lammond Bars triple de Dani Rodríguez 3-3-3-3-3-3 triple de Dani Rodríguez se quedó libre de marca y anota ese segundo triple de Dani Rodríguez 39-34 5 arriba Guipuzco a básquet tal y como ha pasado en la primera parte Valencia con su con su seto titular ha salido muy fuerte y los problemas han venido cuando ha empezado a mover el banquillo lo está demostrando otra vez jugadores con mucha veteranía y ahí va a restar un poco la diferencia bueno nuevamente recupera la bola ahora Valencia y jugando Dani Rodríguez hasta adentro vaya canastón ahora de Dani Rodríguez 5 puntos consecutivos parcial de 7-0 para el conjunto visitante 39-36 solo 3 abajo Valencia balón para Ricardo Uriz jugando fuera ahora con Lander Lassa este para Slezas poste bajo posteando ahora Alamón Barnes ganchito de Slezas no anota rebote poderoso de Marc Blanche intenta jugar rápido Valencia Marc Blanche hasta adentro fuera ahora con un Cotegui de 2 no anota rebote para Slezas sexto rebote del lituano del cartero Slezas Ricardo Uri de 3 tampoco no se estrena Gipuzkoa Vázquez en este cuarto y ya han pasado 3 minutos Sagi si la verdad es que estamos viendo que el Gipuzkoa no está consiguiendo canastas fáciles vemos que la Montband se está exigiendo un poquito más en la defensa de Slezas y no están consiguiendo tiros cómodos fáciles liberados yo pienso que un jugador veterano como Ricardo Uri que viene desde desde la ACB pues debería dar un pasito adelante en este aspecto vemos a un Ricardo Uri un poquito errático en estas jornadas supongo no no pongo en duda que mejorará su rendimiento pero sí que pienso que tiene que dar ese pasito que está demostrando Dani Rodríguez en en el equipo Palentino pues lo debería de dar Ricardo Uri buscar más las penetraciones y no tanto tanto el tiro bueno Iris de momento sequía notadora por parte de RetaVedGBC sí al final han acortado distancias en el marcador están apenas tres puntos yo creo que ha sido un error que esperemos que no pague el grupo básquet porque jugadores como Dani Rodríguez Marc Blanc tienen mucha experiencia y son capaces pues eso de empezar con este parcial que pone las cosas otra vez muy igualadas así que esperamos que el grupo básquet sepa y pueda darle la vuelta bueno pues vuelven los dos equipos a pista jugará Lander Lassa desde línea de fondo fuera ahora en el poste alto con Ricardo Uri este con Lander Lassa penetrando jugando fuera con con Eslezas en el poste alto perdón en el poste bajo no anota rebote para Urkotegui por cierto el porcentaje de tiro de tres de ambos equipos es muy bajo está por debajo del 20% para ambos equipos balón para Ricardo Uri penetrando va asistencia a la hora Eslezas primera canasta buena asistencia de Richi Uri y la aprovecha Eslezas el más destacado de momento de los Gipuzjuanos jugando la Dani Rodríguez asistencia para Urkotegui despiste monumental de Mike Carlson y anota solito solo Urkotegui jugando la Ricardo Uri Zacanastón ahora de Ricardo Uri Dani Rodríguez que no se lo esperaba y casi ahora ha pasado anotó Ricardo Uri 43-38 5 arriba 5-45 para que termine este tercer cuarto balón dentro para Lamont Barnes Lamont Barnes en el tiro de dos a media vuelta no rebote para Eslezas séptimo rebote del lituano jugando Mike Carlson intenta jugar rápidamente el americano este para Lander Lassa de tres triple triple Lander Lassa que vuelve a poner los ocho arriba en un momento para Gipuzko Basket cuando parecía que Palencia se estaba acercando incluso con opciones de ponerse por delante balón para Mike Blanch jugando fuera ahora para Urkotegui Urkotegui buscando compañero balón para Zamora de tres no anota Zamora está absolutamente negado de cara al aro Xavi si además hemos comentado antes que es uno de los máximos anotadores pero en este encuentro se está mostrando bastante errático sí que está intentando quitar esa racha quitar esa racha no está parando de tirar sigue amenazando a canasta pero para el GBC desde luego que este jugador no esté en su mejor día es muy bueno bueno pues falta personal la hora de Lander Lassa y yo creo que incluso el público también lo ha entendido que ha sido claramente falta antideportiva de Lander Lassa sobre Urkotegui ha sido una falta clara del jugador Tolosarra que se ha venido arriba y lo viene haciendo ahora en los últimos partidos aquí en el José Angasca como curiosidad os contaré que Sergi Pino uno de los titulares indiscutibles de Porfifisa que estaba ya para salir y en el momento en el momento en el que Lander Lassa ha metido se ha vuelto a sentar Lander es un poco tiene que tener el día o el momento inspirado y Porfif confía mucho en él por cierto el porcentaje de tiro de Palencia en tiros de campo está en 32% en tiros de campo realmente muy bajo es difícil poder ganar un partido con estos porcentajes de tiro bueno pues anotó el segundo tiro libre gritos pero también aplausos para Urkotegui que imaginamos que habrá familiares y amigos suyos apoyándole hoy a quien denostica y si que hay algún aficionado palentino en cancha ahí vemos a un hombre con su hijo con la camiseta del Palencia bueno pues paramos para Marc Blanche jugando fuera para Zamora finalmente para Urkotegui amagando el tira de dos finalmente le dejan tirar no anota Urkotegui desde la esquinita y rebotea John Bardina esta para Mike Carlson Mike Carlson canasta del americano dos puntos más 48-39 más nueve para Kipuzkoa Basket Daniel Rodriguez intenta penetrar con un bloque de la Montbans vemos a Urkotegui que lucha en el poste bajo y parece que ha habido falta de Mike Carlson sobre Urkotegui y ahora si se produce el cambio que antes ha mencionado Iris entra Sergi Pino a cancha y se retira el underlasa y serán tiros libres para Urkotegui y serán tiros libres para Urkotegui 3-53 para el final de este tercer cuarto de momento ninguno de los dos equipos tiene problemas de faltas anota el primer tiro libre Urkotegui llega a 40 conjunto palentino 48-40 anota anota también el segundo vuelve a 7 la diferencia para Reta otra vez GBC aquí en el José Antonio Gasca en directo en FebTV y en Guipuzkoa Sport Televisión buena asistencia ahora hay balón para Abdullaye y falta personal de Zamora que serán dos tiros libres para Abdullaye y es curioso porque solo llevamos tres faltas en casi seis minutos y medio de este tercer cuarto sí además hemos visto como en el en el segundo cuarto sí que ha habido en dos minutos el GBC se ha puesto con cuatro faltas y pues parece que los colegiados ahora están dejando un poco jugar jugar más y y que y que haya más contacto en el en el partido balón para Zamora jugando fuera nuevamente con Marc Blanche que se la devuelve a Zamora defendido ahora por Sergi Pino intentando penetrar Zamora se levanta canasta aprovechando su físico ante Sergi Pino y canasta de Zamora que si no me equivoco son sus dos primeros puntos un jugador que ya ha sido también entrenado por Fumestad y que ve vaya delicia al que al que conoce muy bien bueno pues tri 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 triple ahora de Sergi Pino vuelven los 10 puntos de diferencia 53 43 menos de 3 minutos para el término de este tercer cuarto balón para Urkotec en el poste bajo jugando fuera para Marc Blanche penetra Marc Blanche jugando fuera con Zamora circulando rápido la bola tri 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 triple de Josep Pérez del base de Palencia que anotó ese triple para responder a Sergi Pino rebote ahora Urkotec aunque no sé a quién quiso pasar si fue a Porfi Fisac o a uno de sus compañeros porque el balón terminó fuera de la línea de banda y parece que ha habido cambio en la dirección del juego del Guipuzcoa Básquet se retira Ricardo Uri que entra a cancha de Xavi Oroz y también ha habido otro cambio en Palencia se ha retirado Marc Blanche y ha entrado a pista Roma Vás vaya pelea ahora en el poste bajo entre Maldunas y Abdoulaye y ha sido finalmente falta personal del lituano jugando Jean Pardina no encuentra compañero finalmente rifa el balón y hay falta personal del pívote de Guipuzcoa Básquet estamos viendo como por fin Fisak vuelve a cambiar a rotar mucho el banquillo yo creo que para para seguir dando frescura y que el ritmo siga siendo alto porque sabe que así es como puede hacer daño hoy a Palencia bueno jugando dentro de Urkotegui uno de los jugadores que más minutos juega en esta liga balón para Roma Vás Roma Vás busca el bloqueo de Urkotegui en el pick and roll recibe Urkotegui 4 segundos 3 fuera para Roma Vás perdón si para Roma Vás que no anota el rebote para Xavi Oroz pero pierde la bola Xavi Oroz y la recupera Maldunas este fuera con Zamora Zamora penetrando hasta adentro falta personal de Abdullaye segunda falta personal y entra en bonus el conjunto local 53-46 1-29 y tiros libres para Zamora que le vemos en las últimas acciones bastante activo si además se está buscando unas acciones unas penetraciones que hasta ahora se estaba limitando a lanzar desde la línea exterior y vemos como también puede causar bastante problema a la hora de penetrar vemos que es un jugador con un muy buen físico y y está encontrando esas acciones positivas que le pueden hacer volver al partido se ha dado cuenta de esa superioridad y la está utilizando en el uno contra uno en el cuerpo a cuerpo y como dices está entrando y puede hacer daño y busca el balón es muy importante busca el balón bueno pues Zamora que no notó ninguno de los dos tiros libres y aunque consiguió nuevamente un nuevo rebote Valencia Basket pues consiguió recuperar el balón Retavez GBC hay cambios nuevamente en las filas de del GBC se marcha Joan Pardina entra el Lander Lassa también por parte de Valencia se fue Zamora y ha entrado Marc Blanch balón para Sergi Pino ahí va la línea de tres no anota y rebote para Marc Blanch que juega rápidamente con Josep a punto de robar ahora Mike Carlson los colegiados que indican es balón todavía para Valencia a falta de 51 segundos protestan José Angasca y aficionados levantados diciendo que queda claro yo la verdad es que no lo no lo he podido ver bien y estábamos cerca pero ha habido protestas en el lugar balón para Urkotegui en tiro de dos no anota Urkotegui rebote para Abdulayen jugando rápidamente para Mike Carlson Mike Carlson se la juega de tres triple para Mike Carlson 56-46 estamos a falta de 25 segundos habrá dos posesiones todavía en este tercer cuarto balón para Marc Blanch recupera aquí Puzco Vázquez finalmente balón para Urkotegui 10 segundos 9 8 este para Marc Blanch amagando jugando con Maldunas pierde la bola y hay falta persona toma más muy inteligente parando el contraataque de Retabet GBC y por Cifisac está protestando que debía ser antideportiva más que nada por la regla que hemos mencionado antes de que cualquier falta intencionada ya sea en campo defensor en campo atacante da igual los defensores que había delante o detrás habría que señalar antideportiva yo creo que ha sido una una falta bastante clara que era antideportiva pero bueno parece que los árbitros no lo han visto así bueno pues a punto de perder ahora Mike Calson buena presión ahora de Urko Tegui que ha reducido a tan solo 4 segundos la posesión de este último tiro para Guipuzco Básquet buena asistencia ahora del Anderlasa intentaba la loop ahora de Mike Calson para Abdullaye y no se entendieron los dos pivots del Guipuzco Básquet termina así pues el tercer cuarto con el marcador de 56 a 46 para Guipuzco Básquet volvemos 90 a los 10 puntos de diferencia yo creo que en este tercer cuarto se ha seguido un poco el esquema que hemos visto en la primera mitad Valencia ha empezado quizás siendo algo superior esa veteranía podemos decir que se ha impuesto al ritmo del Guipuzco Básquet pero en el momento en el que ha empezado a mover el banquillo el Guipuzco Básquet con toda la rotación se ha venido arriba hemos visto también buenos minutos de Mike Calson ha puesto en pie al José Angasca como va siendo habitual en los últimos partidos y yo creo que la clave como venimos diciendo nos estamos refiriendo un poco desde el principio está en la corta rotación de Valencia y en este paso adelante y en esos pasos agigantados que está dando la segunda unidad sobre todo del Guipuzco Básquet bueno Xavi nos comentan aquí a ver qué te parece que están dando una alternativa a tu mote de locomotora Simeonov dicen crazy Simeonov la locomotora representa un poco eso esa locura esa velocidad ese no sé esa ímpetu que tiene un poco de Simeonov de darle otro ritmo al partido y a la rotación como propuesta podemos unirlos crazy locomotora mira Iris Iris eres muy creativa sin duda tenemos aquí a la creativa de Guipuzco por televisión muy bien Iris así me gusta crazy locomotora Simeonov bueno pues repasamos también estadísticas a final de este tercer cuarto recordemos de momento el único jugador es Maldunas con tres faltas personales y el resto de jugadores están con dos o una falta y por lo tanto pues no hay peligro de expulsión del partido para ninguno de los de los jugadores que están de momento en pista repasamos pues las estadísticas hasta el momento por parte de Guipuzco Básquet jugadores está costando que se me cargue las estadísticas jugador más destacado es Lestas con 6.5 rebotes 2 asistencias para 11 de valoración y por parte de Valencia pues Mark Lange con 20 de valoración está siendo de momento el mejor para para Valencia ahora Michael son esa primera posesión para Guipuzco Básquet y jugará Daniel Rodríguez comienza este último cuarto con Xavi Oroge en pista y Porfi Fisac dando indicaciones muy claras a Ricardo Uri que lo ha dejado en el banquillo pero es un poco la extensión del entrenador en pista que bien ha marcado ahora los pasos Mark Lange para una canasta de Valencia que le acerca 8 puntos hay partido todavía aquí hay muchísimo partido que buena asistencia ahora de Slesas del cartero Slesas 58 48 y canasta de Xavi Oroz lo ves no jugando Urkotegui palón para Roma más este fuera para Daniel Rodríguez de 3 no nota rebote para Slesas que ya suma unos cuantos el lituano jugando nuevamente Quibuzco Básquet circulando por fuera intentan ahora buscar a Slesas en el poste bajo ante el Amon Bans Slesas que se opesta a una nueva asistencia vaya asistencia y vaya Klinik está dando el cartero Slesas Iris y la verdad es que todos los motes que le pongamos hoy porque sin duda está siendo el alma del club Básquet y en esta tarde de martes sin duda es el jugador más destacado y por qué no el cartero con la varita mágica Slesas eso ya es muy largo es demasiado largo que se quede el cartero que se quede el cartero nuestro amigo que se está columpiando un poquito bueno pues se anotó ahora Valencia 10 puntos nuevamente de diferencia jugando nuevamente Slesas buscará la asistencia buscará la canasta ahí va el ganchito canasta de Slesas vaya recital en estos primeros dos minutos del lituano Slesas 62 puntos para Kipuzko Básquet nueva canasta de Dani Rodríguez que se está echando el equipo a las espaldas en estos últimos minutos 62-52 7-35 para que termine este último cuarto para un para Xavi Rodz nuevamente con Slesas el gran protagonista de este último cuarto jugando Slesas madre mía la asistencia que intentaba ahora por debajo de las piernas de la Mon Bans como decimos además cuando falla se enfada se enfada con él se enfada con el compañero que no lo ha entendido y antes habíamos visto también en la primera parte una jugada muy parecida con Lander Lassa que no lo ha entendido y se enfada pues vemos la baja notación de Palencia Palencia no es un equipo que tampoco anote muchísimo pero sí que dos jugadores que como como Roma y Zamora pues bueno están hoy bastante flojitos Xavi sí además dos jugadores entre los dos suman dos puntos únicamente que además dependen mucho del tío de la línea exterior Romabas es un tirador y Jordan Zamora sí que sí que es un jugador que penetra más que busca acciones más espectaculares pero también es un gran tirador y sí que los dos que ambos jugadores estén en dos puntos pues la verdad es que resta posible y Palencia que venían horas bajas con ocho jugadores a punto de robar ahora Sergi Pino después de la falta personal de Slezas siete minutos para que termine el partido aquí en el Gasca 62-52 10 arriba para Retabez GBC en directo aquí en FEPTV en Guipuzco a Sport Televisión balón para Romabas el bloqueo ahora del Amon Bans fuera con Urkotegui Urkotegui ante Simeonov Urkotegui el tiro de dos no anota pero recibe la falta personal de Crazy Locomotora Simeonov Iris sabes no tuya no finalmente me declaro culpable no hay problema bueno pues serán tiros libres para Urkotegui que sí que en este segundo tiempo parece que que está asumiendo más protagonismo y está más acertado sí bueno al final hemos estado hablando del desacierto que están teniendo Romabas y Jordan Zamora Marc Blanch sí que está demostrando o haciendo valer sus números es quien tiene que dar un pasito adelante quizá ahora Urkotegui con toda la experiencia que tiene pues el hombre que pueda guiar al Palencia en estos últimos minutos del partido bueno pues sorprendentemente falló los dos tiros libres Urkotegui y volverá a ser posesión para Reta Vez GBC balón para Ricardo Uriz busca el bloqueo ahora de Slezas finalmente juega con Sergi Pino Sergi Pino pagando de tres jugando Sergi Pino rebote para Lammond Bans y se está hinchando a rebotes en el día de hoy balón para Daniel Rodriguez y vaya tapón ahora de la crazy locomotora Simeonov me está mirando también Aitor con cara rara como diciendo ¿qué estás diciendo? y se mantiene el marcador en esos 10 puntos de inicio de cuarto a falta de 6'26 jugando Urkotegui balón para Dani Rodriguez defendido ahora por Ricardo Uriz busca el bloqueo ahora de Lammond Bans Dani Rodríguez fuera con Urkotegui Urkotegui 6 segundos 5-4 dentro para Lammond Bans la va a tener que jugar media vuelta canasta de Lammond Bans y vuelve a poner a 8 puntos a Valencia 62-54 balón para Ricardo Uriz Ricardo Uriz fuera con Simeonov 2-3 rebote para Marc Blanche y este es un momento muy importante es ahora ahora o nunca para Palencia jugando Urkotegui asistente ahora para Roma y ahora sí anota sus dos primeros puntos Roma y ahora sí y se acerca a 6 es un momento crucial ahora del partido en el que el Palencia va a intentar echar el resto para acercarse lo máximo posible en el marcador jugando Ricardo Uriz fuera para Lander Lassa y falta en ataque ahora de Simeonov y Xavi se le empiezan a complicar un poco las cosas y nuevamente Kipuzko Vázquez tres faltas de equipo y Palencia todavía que no ha cometido en estos primeros cinco minutos de cuarto ninguna sola falta cuando vemos que el Palencia consigue anotar tres canastas seguidas vemos como el equipo palentino pues comienza a defender mejor defender más intenso la verdad es que el GFC no encuentra acciones fáciles para canasta también es verdad que no está ahora en cancha Mike Carlson que en esos momentos de que no hay facilidad anotadora es un poco el que sale a relucir no le veo nada cómodo en la dirección de juego a Ricardo Uriz parece que el equipo está encontrando un poquito más cómodo con Xavi Oroz si será eso si Dani Rodríguez tiene muy cogida la medida a Xavi Oroz a Ricardo Uriz perdón yo creo que durante todo el partido hemos visto claramente cuáles han sido las referencias en Palencia hay jugadores muy destacados desde que ha comenzado desde que ha comenzado el partido y en que yo en el GFC no está siendo así sí que es verdad que Slezas se ha postulado como el mejor y como el que está dando por lo menos más espectáculo y sobre todo para todos los que están hoy aquí en el José Angasca pero no vemos a ningún jugador inspirado como podemos ver en otros días a Sergi Pino o a la Ander Lassa o a esos jugadores exteriores que siempre hay algo que destaca un poco encima del resto y hoy no está siendo así en el GFC bueno pues se va a lombra Roma más 62-56 jugando el escolta del Palencia provoca la falta personal de Joan Pardina y es la cuarta de equipo por lo tanto entra en bonus ya Retabet GBC jugando Dani Rodríguez Dani Rodríguez en el tiro de dos canasta de Dani Rodríguez el parcial sigue abierto el parcial sigue abierto son 8-0 ya de parcial para Palencia buscando dentro de Slezas entre el Amo Vans vamos a ver que decide Slezas en el poste bajo uno contra uno para Slezas busca el ganchito no anota rebote para Zamora este con Roma más en el triple no anota pero rebote para Zamora y juega tranquilamente fuera en el poste alto con Dani Rodríguez este para Urkotegui Urkotegui se la juega de dos no anota Urkotegui rebote para Slezas que llega de esta forma al décimo rebote partido balón para Michael son canas no 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 parecía que le habían dado continuación continuación ya no me va a salir la palabra continuación continuación vamos a dejarlo ahí y será falta persona que es la primera de Palencia Zamora que como vemos sigue utilizando esa superioridad en este caso físicamente con Sergi Pino y está haciendo daño también en el juego interior balón para Michael son fuera con Ricardo Uri de 3 triple 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 Ricardo Uri que rompe esa racha de 8-0 y recupera la misma nuevamente Ricardo Uri jugando atención Joan Pardine con Ricardo Uri canasta de Ricardo Uri y tiempo muerto visitante porque vuelven a ser nueve los puntos de para Reta Vez GBC Iris si además si os fijáis porque Fisac ha puesto toda la artillería pesada en pista porque ha sacado al supuesto quinto titular con Ricardo Uri han jugado han jugado pocos minutos juntos pero acabamos de ver también a Joan Pardine y a Sergi Pino y la pintura pues como bien tiene siendo a Mike Carson y a y a Eslezas así que vamos a esperar en estos faltan tres minutos cuarenta y cinco segundos y yo creo que que Jorge Fisac va a intentar mantener a estos jugadores en pista porque sabe que son los que pueden llevarse el partido en este caso bueno pues tres cuarenta y cinco para que termine el partido nueve puntos tres cuarenta y cinco es mucho tiempo todavía para para poder remontar y jugadores como Roma Abbas Dani Rodríguez que son los que están apareciendo en estos últimos minutos pueden llegar a recuperar esa diferencia si por supuesto ahora mismo el GBC está con una ventaja de nueve puntos pero hace treinta segundos estaba una diferencia de cinco cinco puntos han sido dos contraataques dos canastas fáciles que ha encontrado el GBC pero pero lo mismo puede pasar por parte del Quesos Terrato Valencia y tiene jugadores para para creer que pueda pasar ello bueno pues balón para Zamora es la jugada de tres tampoco anota pero nuevo rebote para la Bombas y vaya tapón ahora de Joan Bardina jugando ahora el contraataque Ricardo Uriz que recibe la falta personal parando así la contra de Reta Vez GBC 3'29 recibe Ricardo Uriz bien presionado ahora acabo de robar Daniel Rodríguez seguirá conservando la posesión y Puzkoa Básquet está obligado de Palencia a subir líneas y a presionar muy fuerte estos estos ataques falta personal ahora de Zamora ahora el problema que tiene Valencia es que lleva un partido con mucho desgaste y si ahora tienen que subir líneas es pedir un esfuerzo mayor al cuerpo y claro no es nada fácil ahora mismo jugando Ricardo Uriz bloqueo ahora de Slesas amagando de 3 vamos a ver que intenta hacer Ricardo Uriz asistencia para Slesas no anota rebote para Zamora vamos a ver que hace el alero jugando dentro con la Mombars la Mombars no hay nada y vaya chapa ahora de Mike Carlson la segunda consecutiva que le ponen a la Mombars parecía que tenía la canasta prácticamente hecha Iris sí ahí ha estado muy listo el jugador del GBC y Mike Carlson ha sido el que ha conseguido para el juego de Valencia tan importante a falta de 2 minutos 45 balón para Sergi Pino busca el bloqueo ahora de Slesas Sergi Pino de 2 no anota rebote para la Mombars que ya no sé ya ha perdido la cuenta de cuántos rebotes lleva este hombre la Mombars triple de Zamora no anota madre mía está negado en el tiro Zamora balón para Urkotegui y canasta fácil ahora del Gipuzcuano 67-60 2-15 para el final del partido 7 arriba Gipuzco Básquet hay un pico claro en cancha entre Sergi Pino y Zamora que están peleando los dos y se lo están poniendo difícil triple triple de Sergi Pino que deja casi finiquitado el partido 70-60 a menos a falta de menos de 2 minutos Sergi Pino que no ha firmado uno de sus mejores encuentros pero sí que es verdad que lo que habla Porfi de esa veteranía de como de Sergi Pino que sirve para que en momentos cruciales como este anote ese triple y marque un poco la diferencia anotó por cierto Urkotegui una canasta anterior 8 arriba para Gipuzco Básquet jugando Ricardo Uriz busca el bloqueo ahora de Mike Carlson Ricardo Uriz con Slezas vamos a ver lo que intenta el lituano se la va a tener que jugar madre mía vaya asistencia Slezas aunque reciba ahora el tapón Mike Carlson de Urkotegui va a tener que jugar rápido Valencia porque queda muy poquito tiempo hay falta personal ahora sobre Dani Rodríguez que se irá a la línea de tiros libres con la cuarta personal de John Bardina Iris decía que sin duda las asistencias de Slezas están siendo lo mejor de todo el partido en el en el Gipuzco Básquet porque sí que hemos puesto un juego grupal en el que nadie destaca por encima del resto pero sí que en este caso Slezas lo está haciendo con esas asistencias anotó el primer tiro libre Dani Rodríguez 70-63 ahí va con el segundo también anota 6 abajo y habrá cambios entra Lander Lassa en lugar de Slezas Merecida ovación y merecido aplausio de todo el José Anguilla a Slezas porque como decíamos hace un momento ha sido yo creo que sin duda el jugador más destacado del Gipuzco Básquet en el día de hoy Bueno pues tiempo muerto solicitado por Porfus y Sákiris 1-13 6 puntos de diferencia el juego hemos visto cosas más difíciles Todo puede pasar y sobre todo contra un equipo como Valencia por la veteranía de jugadores destacados en un partido como Dani Rodríguez o como Le Monde que en un minuto 13 que es lo que queda pueden los triples y darle la vuelta a esto está bien encaminado pero no está sentenciado ni mucho menos el partido de hoy Bueno pues emocionante emocionante está el encuentro de hoy un día más aquí en el José Angasca en este 70 Gipuzco Básquet 64 Valencia vuelven ya los dos equipos a pista Eslesas que está que bueno que lleva un doble doble 10 puntos y 12 rebotes para 17 de valoración y Porfi Fisak que ha decidido ahora no tener a 3 jugadores a 4 jugadores exteriores y continuar con Mike Carson como único como único pivot Por cierto que el Amon Barnes lleva 16 rebotes espectacular Bueno pues 1-10 balón para Ricardo Uriz balón para Reta Vez GBC ataque importantísimo para los hombres de Porfi Fisak Asistía ahora Joan Bardi para Mike Carson hubo falta previa de Urko Tegui y será la cuarta de equipo por lo tanto no habrá todavía tiros libres con 14 segundos de posesión para Reta Vez GBC Jugando el Anderlasa en el poste alto Ricardo Uriz defendido por Dani Rodríguez Vamos a ver lo que intenta Ricardo Uriz vaya pérdida de balón de Ricardo Uriz y enorme la bronca de Ricardo Uriz a Mike Carson aunque muy animado que anima al equipo después de esta pérdida tan clave balón para Dani Rodríguez en el 1 contra 1 ante Ricardo Uriz vaya canastón de Ra Dani Rodríguez 70-66 40 segundos hay partido hay partido jugando Ricardo Uriz vamos a ver lo que decide palón para Joan Pardina Joan Pardina fuera para Ricardo Uriz y hay falta personal de Urco Tegui se lamenta el equipo porque estaba muy buena la defensa de Palencia sí ha sido un poco una jugada muy parecida a la anterior en este caso sí que va a haber tiros libres antes no no lo ha conseguido pero ha sido también Urco Tegui el que ha cometido esa anterior falta fuera el primer tiro libre de Joan Pardina bueno pues importante porque quedan todavía 30 segundos 70-66 vamos a ver si anota Joan Pardina ese segundo tiro libre le da una gran oportunidad a Palencia anota el segundo tiro libre 5 arriba 71-66 nuevo tiempo muerto esta vez solicitado por el entrenador visitante Sergio García bueno 5 puntos 29 segundos esta vez la posesión es para Palencia necesitan rápida sea de 3 o sea de 2 pero la necesitan que sea que sea muy rápida y esperamos y creemos que por si Pisa que es lo que lo que va a intentar poner los jugadores exteriores en pista que yo creo que es claro el planteamiento ¿no? intentar que alguno de ellos coja el balón y en este caso de 3 Sergio García el entrenador del Palencia al que hemos visto bastante enfadado durante todo el encuentro con claras broncas a sus jugadores y que suponemos y lo que vemos desde aquí es que está dando indicaciones claras muy claras y que el Palencia por qué ir sabiendo lo que quiere jugar bueno que comentar también que al final del partido tendremos protagonistas así que si queréis escuchar en directo las declaraciones después del partido tenemos ahí a nuestro compañero Xavi Martínez preparado ya para el postpartido y traernos a todos aquí en las declaraciones de los protagonistas al final del encuentro no me he ido sigo aquí sigue ahí sigue ahí nuestro compañero bueno pues jugará Roma más 29 segundos vamos a ver jugando con Daniel Rodríguez necesita una canasta rápida vamos a ver lo que intenta Palencia Daniel Rodríguez de 3 triple de Daniel Rodríguez vamos a ver y falta rápida ahora de Marc Blanche y bueno vaya triplazo de Daniel Rodríguez que le da muchísima vida a Palencia Iris la jugada como decíamos estaba bastante clara Sergio García estaba dando indicaciones en un tono enfadado se le veía enfadado pero pero claro si yo creo que le ha salido bien al equipo Valentino y veremos qué pasa ahora di los libros para Ricardo bueno Xavi qué comenta por ahí el público no sé si están están un poco nerviosos han sufrido con ese triple ahora de Daniel Rodríguez sí la verdad es que el público se encontraba bastante sorprendido con el triple porque la verdad ha sido una jugada impresionante y bueno están animando mucho a Ricardo Uri para que anote este segundo tiro libre anota los dos tiros libres Ricardo Uri cuatro arriba Gipuzkoa Basket 73-69 balón para Zamora Zamora penetrando hasta dentro a punto de perder pierde la bola Zamora recupera a Ricardo Uri y el balón y el partido va a ser para Reta Vez GBC no hace falta Valencia vamos a ver el balón para Lander Lassa últimos segundos en el triple no anota final del partido victoria para Reta Vez GBC 73-73 Gipuzkoa Basket 69-89 Valencia Iris Valencia ha puesto las cosas muy complicadas hasta el final pero el Reta Vez ha sabido cuál era su fuerte de hoy que ha sido esa rotación del banquillo y ha conseguido esa victoria que hace superar a Valencia ya que estaba igualado a victorias y por lo menos para mí lo más importante es que yo creo que va a coger fuerza y va a coger aire de cara a los próximos encuentros contra Jide contra Breogán dos encuentros que van a ser realmente complicados contra equipos muy muy fuertes en la categoría y que este mismo viernes el Reta Vez viaja a Lleida y Breogán vendrá la semana que viene así que yo creo que sobre todo para ese ánimo va a ser realmente importante esta victoria bueno pues ya se está preparando nuestro compañero Xavi Martínez para coger algún protagonista en este final del partido en este emocionante partido que hemos tenido hasta el final aquí en el José Angaza 73-69 máximo anotador del partido Dani Rodríguez si no me equivoco con 19 puntos y 16 para Marc Blanche hasta el último minuto han tenido a los jugadores muy 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 pendientes y la verdad es que hay caras de alegría y de trabajo bien hecho de los jugadores del Reta Vez juntos bueno pues ya tenemos a mi compañero Xavi Martínez que está con su tocayo con Xavi Oroz bueno Xavi todo tuyo bueno estamos con uno de los protagonistas del partido felicidades por el partido que habéis disfrutado 73-69 hasta el último minuto un partido muy luchado ¿cuál crees que ha sido la clave del partido? bueno yo creo que desde el principio hemos intentado dominar el rebote y salir corriendo como lo hacemos en cada partido de casa bueno yo creo que hemos tenido una buena distancia de entre 7-10 puntos durante casi todo el partido y nos ha valido para llegar a esta recta final con un margen de 7 puntos o así que al final ellos han estado acertados en los últimos tiros nos ha venido bien a pesar de que el Palencia haya jugadores que es una rotación un poco corta se han mostrado muy corrosos durante todo el partido sí bueno ellos son un equipo muy veterano saben de qué va esta liga y este deporte y bueno como refleja el marcador no han hecho muchas faltas han intentado que las rotaciones sean largas y que sus jugadores importantes son muy corrosos y bueno ese era yo creo que ese era su plan y han intentado hacerlo muy bien nosotros sabiendo eso hemos puesto un ritmo de partido bastante alto y bueno hemos conseguido esta victoria que es muy importante después de la derrota del viernes pasado en el aspecto personal cada vez con más minutos cada vez con mejor ritmo ¿cómo te encuentras tú? bueno yo estoy muy cómodo cuando estoy en pista por fin me da confianza y bueno yo intento aprovechar cada minuto que estoy en la pista para disfrutar y hacer lo mejor posible próximo partido contra el Forza Lleida ¿qué partido se espera? bueno es un rival muy complicado ya que está que ha arrancado muy bien esta temporada y bueno yo creo que si hacemos nuestro trabajo bien nos exigimos a nosotros mismos si nos divertimos en la pista como lo hacemos pues el partido estará peleado y tendremos opciones de ganar en los últimos minutos vale pues muchas gracias Xavi y a disfrutar de la victoria bueno estas han sido las palabras de Xavi Oroz todo vuestro Llorit bueno pues eso han sido gracias Xavi por estas palabras palabras de Xavi Oroz Iris sin duda bueno pues como hemos comentado Porfi está confiando muchísimo en este jugador y él lo está demostrando que cada día está mejor está ayudando más al equipo y no solo en el aspecto estadístico sino realmente en el juego en el equipo decía que sin duda que si hay algún jugador que ha aprovechado la oportunidad que se le ha dado este año ha sido Xavi Oroz Xavi Oroz venía a ayudar lo ha dicho Porfi pero ha aprovechado las lesiones o la falta de minutos de otros jugadores para venirse arriba no dudaba nadie de la capacidad defensiva de Xavi pero cada vez le vemos más valiente sobre todo tirando porque anote o no sí que mira más al aro y yo creo que es un paso importante el que está dando Xavi esta temporada y lo va a seguir siendo porque ha sentado mirando no tenemos todavía la estadística final pero jugadores como Tiernan y An que habrá que ver qué ocurre con este jugador senegales ha jugado dos segundos entonces prácticamente absolutamente nada y venía a ser el segundo base entonces Xavi Oroz está claro que le ha quitado el puesto por bastantes minutos en el caso del día de hoy Xavi te he visto que ha sido un ídolo ídolo de masas te he visto ahí con muchísimas fans tenemos que contar que mientras Xavi Martínez entrevistaba a Xavi Oroz había un grupo de niñas rodeándoles esperábamos que quisiera sacarse alguna foto con Xavi Oroz pero no iban a donde Xavi Martínez cuéntanos qué ha pasado no sé la verdad además me llamaban por el nombre yo pensaba por un momento que llamaban a Xavi Oroz Xavi sácate una foto conmigo luego han empezado a decir Xavi pregúntame no sé lo que ha pasado cada vez me estoy haciendo más famoso gracias a Joriz gracias a Giputuasport y Canal Feb se ha corrido la voz de que es el que pone los motes y las niñas están encantadas te ha faltado preguntarle a Oroz a ver si lo de Lobezno va a seguir muchas jornadas más he de decir que lo he pensado pero lo he visto un poquito nervioso y he ahorrado para la siguiente bueno pues vamos a ir terminando ya esta conexión dando nuevamente las gracias a Bengoa Audiovisuales que bueno que ha hecho posible que se haya podido hacer esta emisión Iris Xavi muchísimas gracias por haber compartido esta emisión y bueno esperemos que haya una más la próxima ha sido un placer y esperamos volver pronto lo mismo un placer y esperemos que estemos aquí para el próximo partido gracias también a vosotros por haber seguido el partido por Guipúzcoa Sport Televisión y Canal CTV os esperamos en el próximo partido aquí en directo desde el José Angascar hasta la próxima agur que no se nos ha dado a ver que no se ha dado a ver en el próximo partido Gracias.